¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, seáis a un nuevo vídeo de Death by Daylight y en este caso vamos a hablar de lo que ha sucedido con la PTV, de lo que han sacado, mi opinión así más temprana, de lo que he podido probar durante varias partidas y un poco lo que viene siendo el feeling de lo que hemos podido llegar a sentir. Yo he de decir que es una PTV que me ha gustado mucho, lo que viene siendo la idea principal. Me parece que implementada en el juego es muy disfrutable, sería la palabra adecuada. Pero cuidado, como bien sabemos, Inquebrantable está rotísimo, o sea, lo que es el conjunto de Inquebrantable más luego Melapela, o sea, Inquebrantable de por sí ya te va a subir un 100%, ¿vale? De recuperación de la barra cuando estás tirado en el suelo. Luego Melapela te va a aumentar un 25% la velocidad de recuperación de la barra, o sea, sería un 125%, pero si luego llevas exponencial te va a subir un 225%, ¿vale? O sea, es una locura. Ya solamente con este 125% que lo he estado utilizando yo, es una barbaridad. Te levantas creo que en 15 segundos, una cosa así, si llega, ¿eh? Si llega, o sea, es que es una locura. He visto Premades también, que tendréis partidas de ello en el otro canal, en donde me he enfrentado a ellos y era tirar a uno con Oni y a los 10 segundos, 15 segundos ya estaba el tío levantado. Y claro, si estás contra 4 tíos que están cerca tuya, o aunque sea 3 y uno reparando, entre esos 3 es que se están levantando continuamente, es imposible. Y luego, pues claro, Shadow Light, o sea, Lightborn, perdón, esta, la de que no te cieguen, pues ponte la boca y si no, hasta luego, Lucas. Las linternas han sido nerfeadas, ¿vale? O sea, finalmente ya se han considerado tóxicas. Podremos decir que sí, porque si no, no las hubiesen tocado. Como bien sabemos, siempre se criticó a la linterna de ser elemento de bullying. No es lo mismo, pero vale. Entonces, a día de hoy ya ha sido tocada la linterna. Ya sí que podemos decir que la linterna, pues ha terminado el clic-cli, el clac-clam, el cr-cr-cr-cr y su puta madre. Ahora, la velocidad normal de la linterna... Esperaos un momento, que quiero buscar en un punto en donde esté jugando con ella, porque ha sido por aquí, que me he puesto a hacer cositas con la linterna para ver cómo se percibía. O a lo mejor, aquí, aquí. Vale, la velocidad ahora va a ser esta. Esto es, clac-clac, clac, 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 y ya está, no tiene más velocidad. Esto va a ser todo. De hecho, si os dais cuenta, le han cambiado el sonido del audio. No sé si se escucha muy bien, si no, lo subo un poquito para que lo escuchéis mejor, porque yo lo tengo esto bajito para cuando juego. Don't worry, yo te lo subo. Para llegar a una circunstancia... Escuchad el clac. Supongo que más o menos lo escucharéis, pero bueno, vamos, le han cambiado el audio, han cambiado la velocidad de activación de la linterna. Lo siguiente, pues, será el tibaj. O sea, que no os preocupéis, que sabiendo cómo Vigibur está tratando las cosas, me gusta, sinceramente, porque, bueno, al final, ni uno de irrespet, ni el otro tampoco, sino que jugamos y punto final, ¿no? Me parece correcto. ¿Qué dice este? Entonces... Sir Parchival, pero bueno, muchísimas gracias por esa suscripción nalgada en tu culito. Que lo disfrutes y bienvenido a la familia. Entonces, ya de momento tenemos el nerfeo de la linterna, que ha sido una de las cosas que han añadido en el parche este. Nadie se lo esperaba. De repente lo hemos encontrado, así es que de puta madre. Y por otra parte, lo que viene siendo el Finishing Mori, me ha parecido espectacular, me ha gustado muchísimo. Sí que es cierto que si juegas, ¿vale? Desde la perspectiva del superviviente, si juegas sin Inquebrantable o si juegas sin lucha intensa o alguna cosa de estas, realmente el nerfeo, o sea, el nerfeo, el buffo de Inquebrantable de base tampoco se nota tanto, ¿vale? O sea, tarda el Survivor en hacer el protocolo de subida de barra. Pero en cuanto tiene Inquebrantable, la película cambia drásticamente. Daros cuenta que es un 100%. Está reduciendo a la mitad lo que es el coste de esto. Más luego si llevas lucha intensa, te pones en un pallet y se lo metes 100% al killer. Hemos estado jugando varias partidas de Surbi. Ha habido Surbis que han llevado lucha intensa. Era imposible que el killer hiciese nada. O sea, cada vez que pasaba por un pallet hasta luego. Y encima el tío normalmente forzaba a caer en un pallet para así hacer un poquito la recuperación con la perk de Ash. Y de esa manera, pues todavía menos posible, ¿vale? O sea, que no estaba mal. Y luego lo que viene siendo la activación del Finishing Mori. Me ha gustado muchísimo. Me ha parecido muy disfrutable. Muy elegante. A tomar por culo lo que viene siendo el aburrimiento de final de partida. Aquí, por ejemplo, estaba lupeando a Lonichan. El otro estaba tirado en el suelo. Yo llevaba ya lupeando a Lonichan un huevo. El tío no se ha querido levantar, básicamente. Ya estaba aburrido de jugar la PTB o lo que fuese. Y no se ha querido levantar. Yo aquí estaba bastante nice. O sea, no tenía ningún problema. Pero en el momento en el que te pegue la hostia el killer, ¿vale? En el momento en el que te haga el lío, ya está. Se termina la película. No hay nada más que hacer. No tiene que pulsar el killer el M1. No tiene que pulsar absolutamente nada. Simplemente te pega la hostia y empieza. ¿Vale? Aquí se pone el modo Finishing, ¿no? Digamos, del Mortal Kombat. Y llegamos a la parte del Fatality, que viene siendo la del Mori. ¿Veis? No tiene que hacer absolutamente nada el killer. Simplemente te pega la hostia, inicia esto, solo el juego. Te transporta una parte del mapa y termina. Me parece increíble. Me parece espectacular. Nos han dicho que hay algunos bugs con los mellizos. O sea, que bueno. Mellizos retirados del juego ya, para siempre. Que los reworken y hagan otra cosa con ellos. Porque hasta la vista, baby, ¿no? Como se suele decir. Ha estado muy guapo. Lo del Finishing Mori me ha gustado mucho, mucho, mucho. La verdad que la mejor elección y el mejor cambio que han hecho en toda la evolución del juego, sinceramente. Me ha encantado. ¿Por qué? Porque así el killer no tiene ni que irse a buscar al otro, ni tiene que hacer nada. Simplemente inicia el final de la partida, se termina y a tomar por culo cada uno para su casa, ¿sabes? O sea, que eso está muy guapo. Luego hemos jugado dos partidas en las que hemos estado troleando un poquito al killer, ¿no? Por ejemplo, aquí nos salió un arponero. Nos hemos levantado como 70 veces en la partida. O sea, una brutalidad. La Nancy llevaba a Inquebrantable. Los otros dos creo que no llevaban. Y se notaba muchísimo a la hora de levantarse. Pero hemos estado todo el tiempo jugando a Slug. ¿Vale? O sea, yo llevábame la pela para levantarme más rápido que el resto. Y estábamos todo el tiempo troleando. El arponero no quería cegarse. Porque claro, todo el mundo estaba probando las linternas por el tema del nerfeo que tienen actualmente. Pero ha sido muy divertido. De hecho, ha habido una parte por aquí. Os voy a llevar a ella porque ha sido bastante funny. En donde hemos empezado a caer en este palet. No es pre-made. O sea, es gente del solo queue de la PTB. Esta cayó aquí. Claro, obviamente se va a ir hacia el palet. El tío no es tonto. Dice, vale, tengo aquí a dos tíos cerca. Básicamente lo que pasaría con una pre-made. Pero lo que pasa es que irían más comunicados y jugarían mejor que nosotros. Entonces, como os dais cuenta, la barra de la NEA sube muy lenta. ¿Vale? O sea, mirad el poquito que llevaba subida la barra. De hecho, yo le subo la barra mucho más rápido. De forma natural. De forma de... Tocando al Survivor. Le levantaría muchísimo más rápido de lo que él se levantaría. Haciendo el force... O sea, la subida de la barra. Sin tener un breakable. ¿Vale? Como veis, yo lo subo más rápido de lo que él se sube. Por lo tanto, eso me parece que no es tan mal. El problema es cuando ya llevas un breakable o llevas melapela o llevas algo de esto. Entonces ahí ya se vuelve una locura el juego. Imposible. Básicamente. Aquí jugamos con el arponero, no sé qué. Yo no sé ni cuándo caigo. Estos todavía no se han levantado. ¿Vale? No tener un breakable. Y al final tardamos menos nosotros levantándolos. O sea, si un breakable de base... O sea, el base... Un breakable... Está bien. El problema es cuando te añades la perk. O cuando te pones el exponencial. O te pones... Melapela no está tan roto. Porque es un 25% lo que te suma. Pero es que un breakable con melapela y con exponencial te levantas en 10 segundos, 9 segundos. No sé el cálculo correcto, pero es que te levantas a la velocidad de la luz. Es una tontería, tío. No tiene ningún sentido. Espérate, a ver si me tira por aquí. Lo vais viendo. Nancy no está en el suelo. Es que los dos que teníamos la perk... Éramos los que menos caíamos, tío. Mira, de aquí ahora me va a tirar a mí. Los otros dos que no tienen la perk... Como podéis ver, están tardando bastante en levantarse. Nancy sería la última Survivor. Por eso sale el Finishing Mori, que sería esto de aquí. Y esto lo que hace es... Si el killer despega una hostia a Nancy y cae al suelo, se termina la partida instantáneamente. Pero en este punto se levanta este Survivor. Por eso el Finishing Mori se desactiva. De hecho, la animación de la pantalla, cuando veis eso así como en plan sangriento, fuego, una cosa así. Como una especie de legacy. Es lo que te está indicando de que eres el último superviviente y que si termina, termina. Mirad cómo me levanto yo, eh. Mirad la barra de levantamiento, tío. Mira, mira, mira. Sí, sí. Se pone ahí porque piensa que le van a cegar y tal, pero... Lo único que no me ha gustado, esto es cierto, que cuando tú tienes la barra entera tienes que pulsar la F para levantarte. No sé, lo veo absurdo, sinceramente. O sea, es como en plan, tengo que pedir permiso para levantarme del suelo. ¿Qué gilipolleces es esta, tío? Entonces, esto yo lo quitaba. Lo quitaba que te levantes solo y a tomar por culo. ¿Qué gilipolleces es esta? O sea, aquí no sabía qué coño era eso, lo de pulsa F. Digo, ¿qué es esto, tío? Ah, me levanto solo y ya aprendí que, bueno, tenía que pulsar la F para levantarme. Sí, pero lo veo muy absurdo eso, eh. No me gusta. Lo de pulsar la tecla para levantarte lo veo estúpido. Pues si has hecho tú el recover entero, coño, pues levántate. No sé, ¿a qué esperas para eso, no? A lo mejor para tirar el pallet y tal, pero para eso te dejas un trocito de barrita, ¿no? Y ya está. Y cuando venga el killer lo subes. Sabes, como siempre hemos hecho, básicamente, con un breakable. No, lo sé, me parece un poco raro. A lo mejor en un futuro le pillen más la utilidad, pero a día de hoy me ha parecido un poquito meh. Eso no me ha gustado. Aquí ahora, bueno, le hacemos un tanqueo a la NEA increíble. Para que luego digan que él me la pela. Te quita fuerza. Vaya tanqueito que le hemos hecho. Y aquí empezamos a caer en plan troleo, ¿no? Ahí cae uno, ahí cae otro. Ahora me tiro yo también creo que al suelo por aquí. Bueno, me tira el killer. O me tiraba yo, no me acuerdo. Sabes, en plan como, bueno, que me tire. Ya está. Ahora me coge, sí. Aquí me tira y como podéis ver tiene a dos en el suelo. A la Nancy, que vuelve a ser la última. Y yo en el piso, claro. Yo me voy a levantar más rápido que ellos porque yo me la pela. Pero el problema era que es que estos dos jugadores no tenían un breakable. Por eso tardaban tantísimo. Nancy era la que la tenía, pero siempre estaba tomando por culo. Entonces, mirad la barra, tío. Es una puta locura, ¿eh? Y eso que todavía falta exponencial, que si no sería un 100%. Sí, con exponencial sería un 100% más. O sea que me levantaría todavía más rápido. Pulso la tecla y ya está. En pie. El otro se levantó porque justo dio la casualidad. Yo aquí rescato por el funny moment. Me cruzo con esta para que en caso de que tal... Lo único, aquí no estoy usando tenacidad, ¿vale? O sea, la de Detective Tap. La de que me podía hacer el recover mientras que me arrastraba. ¿Ves? Ahí la tengo y ahí pues me voy yendo al pallet. Si tuviese la ultra intensa, me voy todo el tiempo a los pallets. O caigo los pallets y no me levanta el killer ni cagando. Básicamente. Aquí hacemos el 13-14. Por eso mucha gente me ha dicho... Dani, ¿qué tal vez meterte salvaguarda del alma? Que por cierto, salvaguarda del alma ahora lo que hace es... Te pone la protección durante 5... 8 segundos creo que era. Y te pone celeridad de movimiento durante 5 segundos. O sea que ahora no te pone... O sea, no te levantas con el maleficio. Pero cuando te levantes, de forma natural. Vas a tener esa celeridad extra, ¿sabes? O sea que no está nada mal. Pero es lo que te digo. Si sabes jugar más o menos con fajador, no te hace falta salvaguarda. Porque mirad, ahora mismo acabo de hacer lo mismo que me hubiese hecho... Que me hubiese dado salvaguarda. Un escudo de protección y ya está. Pero eso ya depende de gustos. Si quieres llevar agilidad, por ejemplo, y no te gusta melapela... O sea, melapela, perdón. Fajador, pues... A gusto consumidor. Y aquí ahora me engancha... Y no me acuerdo qué pasa. Creo que aquí ya me cuelga él. Claro, porque él sabe que yo me levanto muy rápido. Y los otros tardan un poquito más. Y Nancy, ya te digo. Es que tampoco se la jugó demasiado, Nancy. Esta se la ha levantado los pies. Es que es surrealista, eh. De verdad, eh. Es puto surrealista lo de la PTB, cabrón. Mirad que cuando tuvimos la PTB de los hits, la de los 200 escudos era surrealista. Pero es que esta es todavía más surrealista. Ahora este levanta al otro, que yo no sé, que se podría haber levantado solo. Bueno, lo tumban otra vez. Ahora me viene esta a rescatar a mí. Bueno, unas risas que te quedas. O sea, al final... Esto es un chiste. Básicamente. Pero bueno, en resumen, lo de los Fatalities Mori estos me ha gustado mucho. Sinceramente me parece muy interesante y muy disfrutable darle ese espectáculo al final de la partida. Termina en cuanto tumbas al Survivor. Tú no tienes que pulsar nada de Killer, ¿vale? Si es el último Surbi, le pegas instantáneamente la primera hostia. O sea, la última para que caiga al suelo. Ahí inicia todo. Tú no tienes que hacer nada de Killer. Da igual, le pegas un serrazo con Gilbili, empieza el Fini sin Mori. Le pegas un serrazo con el Bubba, empieza el Fini sin Mori. Le pegas una hostia con el Oni, empieza el Fini sin Mori. No tienes que hacer absolutamente nada. Ya lo de pulsar el botón para empezarlo, nada, olvídate. Cero. Hay gente que ha preguntado, oye, ¿y si el Survivor justo se mete en la trampilla y le pegas la hostia? ¿Funcionaría el Fini sin Mori? Intuyo que no. No debería, ¿sabes? Luego nerfearon los add-ons de Víctor. Y le aumentaron el stante en que lo puedes patear. Después pusieron los Buntotems y ahora agregan a Breakable Infinito. Como se nota que BHVR odia a Twins. No, bueno, es una mala programación. No tenían en cuenta lo que iban a hacer a futuro. Sacaron ese killer porque en el momento estaba bastante bien y luego han ido viendo que lo han dejado muy atrás y que está olvidado de la mano de Dios y ya está. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, un poquito el resumen de lo que hay. Tampoco me quiero meter mucho ahí, han arreglado esto, han cambiado esto. Bueno, a nivel general es esto lo que hay ahora mismo en la PTV. Ya veremos lo que sale a futuro en el juego. Pero siento que un Breakable, la perk, está muy rota combinada con el un Breakable de base. Y que exponencial estaría muy roto combinado con un Breakable. ¿Sabes? Lo mismo que pasó con los Buntotems en aquel entonces cuando se mezclaban con todas las subidas de velocidad de curación. Pues igual, pero a día de hoy. Que podías mezclar dos Buntotems incluso, acordaros. Si había puntos en los que se podían juntar incluso tres. Es igual, pero en vez de con Buntotems, con Perks. Nos vemos, puntitos. Me tenéis en Twitch.